Ahora vamos a cambiar de tema porque hay más noticias nacionales en esta síntesis. Aval Medina recibió a Susana Trimarco. El jefe de gabinete mantuvo un encuentro con Susana Trimarco en casa de gobierno y ratificó el apoyo del Ejecutivo Nacional a su denodado esfuerzo en la búsqueda de su hija Marita Verón y en la lucha contra la trata de personas y la prostitución.